Nos encontramos ante un evidente, más que evidente, cambio meteorológico, ya que tanto la lluvia, que está haciendo acto de presencia, como pueden ustedes comprobar, en esta ermita de San Cristóbal, de Calaceite, donde nos encontramos, como el descenso de temperaturas son más que evidentes. Una bolsa de aire frío se ha situado prácticamente centrada sobre la península ibérica, se va a ir retirando hacia el oeste peninsular, está reflejando ya una borrasca en superficie, que va a estar por lo menos hasta el sábado, porque podría alargarse la inestabilidad unos días más, afectando a varias regiones de nuestro país. Una de las más afectadas puede ser la nuestra, no obstante, hoy va a ser uno de los días con mayor inestabilidad. Atención sobre todo a las lluvias, que van a ser débiles, localmente moderadas, eso sí, persistentes en prácticamente todo el Bajo Aragón histórico. La nieve, sí, la nieve va a volver o va a comenzar a caer en zonas altas del maestrazgo y de las cuencas mineras, principalmente, con una cota de nieve que hoy puede situarse en momentos de precipitación, incluso por debajo de los 1.500 metros de altitud. Así que puede verse incluso nevar en algunas poblaciones de mayor altitud, en torno a unos 1.200, 2.300 metros. Sin embargo, esas nevadas serán anecdóticas y a última hora ya de la tarde, incluso a primeras horas de mañana, la cota de nieve subiría rápidamente a los 2.000 metros. Mañana esperamos un día de tregua durante la jornada del jueves, mañana jueves esperamos un día en el que se sucederán los chubascos, pero no se fíen porque de cara al viernes y sábado volverá la inestabilidad, una inestabilidad que puede provocar, en este caso, como decimos, la jornada de viernes al sábado, precipitaciones que incluso pueden ser localmente fuertes, aquí donde nos encontramos, en el Matarraña, en localidades como Calaceite, en localidades como Beceite, Valderrobres y también en el Maestrazgo. Lluvias que, como vemos, por fin caen y aplacan un poco la sed que ya comenzaba a cruzar el campo. Unos campos para los que estas precipitaciones, desde luego, si caen como tienen que caer, serán muy, muy beneficiosas. Pendientes, precisamente, de estas lluvias están todos aquellos agricultores vinculados al sector del olivo, ya que el exceso de lluvia puede condicionar la campaña y también la sequía que arrastrabamos podría haberla condicionado. Lo cierto es que, después de un primer semestre récord en precipitación, también es cierto que, desde mediados del mes de junio, apenas han caído precipitaciones y la lluvia ha estado muy por debajo. Pero, eso sí, esta lluvia va a hacer que paisajes como este, en el que nos encontramos, entre Calaceite y entre Cretas, pues todavía luzcan con mayor belleza. Nada más, tengan cuidado, eso sí, si van a realizar labores en el campo con el barro, porque la tierra está empezando a calar y veremos a ver, a finales de semana, cómo se ha comportado este temporal.